No queríamos o no podíamos dejar pasar que hasta la próxima sesión que es el 26 de julio darle tratamiento a este tema, sino que debíamos hacer una sesión especial debido a que la situación del sector es bastante acuciante en este momento teniendo en cuenta los datos inflacionarios. Estamos hablando de una inflación interanual del 120% y la verdad que a este servicio de transporte en el mes de... en los últimos días del mes de noviembre se le dio un incremento del 40% y ahora le estamos otorgando otro aumento del 40%, con lo cual estamos hablando de un aumento anual del 80%, que por supuesto queda muy lejos inclusive de la inflación interanual que tenemos. Todos los insumos que utilizan los compañeros del transporte, combustible, los service, los neumáticos que han subido en un porcentaje mucho mayor el aumento que nosotros le estamos dando a estos compañeros del transporte, ¿no? Sustentado en todas esas cosas es que habrás visto que la totalidad de los concejales estábamos de acuerdo con eso, porque la verdad que poner en riesgo, como bien nos explicaban ellos, acá hay un servicio de transporte interurbano y colectivo que le da la posibilidad de viajar por un costo mucho menor, pero muchas veces en una urgencia, en algo, están los taxis remis y no queríamos que se genere un conflicto que, como te digo, ponga en vilo no solo eso, sino la cantidad de puestos de trabajo, porque hablamos que hay propietarios, pero también hay muchos choferes que diariamente llevan el sustento diario a partir de la recaudación que hacen y que te vuelvo a repetir, ellos mismos nos comentan que no están pasando por un buen momento. Ante una inflación interanual de 120%, un aumento del 40% es bastante lógico y que en el acumulado no llega al 80%.